Buenos días a los colegas y al subsecretario. Una puntualización, estoy con el internet un poquito flojo y quisiera que me aclare una cosa, por favor. Me decía que se contagió en un evento social en Guayaquil. ¿Esto significa que ya circula de forma comunitaria la variante en establecido esto? Y si no es así, ¿cómo llegó este paciente acá? ¿O cómo se ha determinado la procedencia del caso? Eso quisiera que nos explique un poquito, por favor, porque si es que se contagió en un evento social, significa que la variante ya está circulando de forma comunitaria. Muchas gracias. Eso, Natán. Efectivamente, nosotros hemos realizado precisamente la investigación epidemiológica y hemos determinado que la persona que está en este momento con la variante Ómicron no ha salido del país y por tanto el contagio es dentro de la ciudad de Guayaquil. Estamos cerrando los círculos de vigilancia para poder determinar de dónde proviene este caso. Apenas tengamos la información de aquello, nosotros los comunicaremos oportunamente, pero no tiene relación con el caso de Quito y estamos investigando precisamente de dónde proviene el contagio. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos una segunda pregunta que es, por favor, de Danilo Castro. Delante, Danilo. ¿Cómo está, doctor? Compañeros, buenos días. ¿Se sabe cuántos han subido los casos en estos días? Si hay un repunte con el tema de contagios de COVID y qué medidas se va a pedir a los municipios para evitar que se propague ahora esta nueva variante? Bueno, nosotros hemos mantenido que sigue el contagio comunitario de todo de COVID en el Ecuador. Hemos detectado estas variantes. Creemos que todavía son círculos cerrados y que están todavía por clases. Y estamos precisamente reconociendo estos clústeres de Omicron para poder contener de manera adecuada. Hemos tenido un repunte importante de casos. Es lo mismo que ha pasado durante estas últimas semanas. Tenemos un aumento pequeño en relación con la semana anterior. No tenemos saturación del sistema de salud. Es decir, no hay un aumento en el número de casos hospitalizados ni tampoco de mortalidad. Pero sí puede darse en el momento en que se mantienen las actividades sociales que estamos viendo que se está manteniendo durante estas semanas. Por eso nosotros el día lunes con el COE nacional hemos hecho la exigencia hacia los gobiernos locales a tomar en cuenta las medidas que nosotros hemos solicitado. Disminuir los aforos, solicitar de ser posible los certificados de vacunación para el ingreso a lugares comerciales, a discotecas, bares, etc. Y que se mantenga el control estricto de los aforos, el control estricto de la utilización de mascarilla, el control estricto del distanciamiento social. Sobre todo en los lugares comerciales donde en estos días por las festividades hemos visto una gran afluencia de personas. Entonces nosotros volvemos a hacer el llamado a los GATS, volvemos a hacer el llamado hacia la ciudadanía a que de ser posible nos mantengamos en nuestro domicilio, que salgamos a las actividades que sean exclusivamente necesarias. Y que con esta variante Ómicron que sabemos que es mucho más contagioso que la Delta, podríamos poner en riesgo la sostenibilidad del sistema sanitario por un momento repentino de los casos. No lo estamos viendo, todavía no existe este aumento repentino de casos, pero sí puede darse en el caso de no tomar medidas adecuadas. Doctor, una consulta. Y la Sánchez, por favor, escuchamos atento tu pregunta. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos, Emilia. Ok, subsecretario, mi pregunta es la siguiente. En un momento usted dijo que fue un contagio en un evento social, pero después dijo que están investigando en dónde se contagió. ¿En qué lugar o cuándo fue que se contagió? Si tienen esta información. Y si ya tienen identificada a las personas que estaban en ese evento o en el lugar de influencia, ¿dónde estuvo la persona contagiada en White? Sí, efectivamente. Es decir, la persona se contagió el fin de semana, el fin de semana antes del 12, o sea, es el fin de semanas anteriores, en un evento social. Lamentablemente no hemos tenido mucha colaboración de las personas que asistieron a este evento. Tenemos algunos datos y estamos cerrando, como digo, los procesos de investigación de caso. Tenemos reconocido el sitio y el lugar donde se dio el contagio, pero mantenemos la investigación abierta para precisamente recabar más información de dónde puede existir un caso primario. Entonces, por supuesto, sabemos dónde se contagió, sabemos que fue un evento social, pero obviamente no han dado la información suficiente para poder determinar cuál es el caso primario, a pesar de que nuestros equipos de vigilancia ya están desplegados en los lugares donde ocurrió esto. Muchísimas gracias, Emilia. Por favor, seguimos con Andrea Salazar. Buenos días, compañeros. Buenos días, secretario. No, mi pregunta va sobre una decisión que se acaba de hacer pública sobre el COE nacional, que ha decidido abrir la frontera con Colombia para el paso de peatones incluso. Entonces, sí quisiera saber si ustedes como autoridades bajo qué premisa tomaron esa decisión cuando aquí en el país se está haciendo recomendaciones más bien en otro aspecto. Bueno, efectivamente se ha decretado la pertinencia. La apertura de la frontera norte. Nosotros hemos venido trabajando desde hace algunos meses ya para que se pueda dar una apertura adecuada en la frontera norte. Nosotros hemos señalado unos criterios y unos lineamientos de ingreso al país. El ingreso al país va a ser exactamente igual como es el ingreso al país por vía aérea, es decir, se necesitará para el ingreso por vía terrestre las dos dosis de vacuna, es decir, esquemas completos de vacunación y además la prueba negativa PCR no más al día de 72 horas debe ser la realizado. Esto se lo está como normativa dentro de los lineamientos de ingreso al país y por supuesto nosotros tenemos ya desplegado un contingente en el puente de Rumichaca para que esto se dé de manera adecuada. Este proceso de apertura de fronteras ya estaba realizándose y además lo que hemos hecho es agilizar un poco este proceso, pues así las condiciones en frontera lo amerita. Sin embargo, este mismo proceso de apertura de fronteras va a ser evaluado constantemente y de acuerdo a estas evaluaciones se seguirá decidiendo si se mantiene abierta la frontera o no. Pero nosotros tenemos un lineamiento de ingreso al país, tenemos unos lineamientos que se deben cumplir de manera estricta al igual que se cumple con los procesos de vigilancia en los aeropuertos. La siguiente pregunta es de Cristina Coelho de Visión Media. Buenos días. Yo quiero consultar si es que la paciente que está con esta nueva variante estaba vacunada. Las autoridades saben si es que ya estaba vacunada con el esquema completo. Eso uno. Y lo otro, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado en Europa que para estas festividades navideñas, las familias se hagan pruebas PCR o pruebas de antígenos antes de estas festividades. El ministerio tal vez ha considerado hacer este tipo de recomendaciones en vista de que ya es comunitario la transmisión de Omicron. Y el Colegio de Médicos de Pichincha también ha instado a que el ministerio adopte mayores medidas de precaución en la población. Eso, por favor. Sí, bueno, nosotros primero la persona sí era vacunada, tenía una vacuna de Johnson y dos vacunas de AstraZeneca. Y efectivamente nosotros hemos hecho la recomendación desde ya hace algunos meses que todavía la pandemia no ha terminado y que el advenimiento de precisamente estas nuevas variantes lo que nos limita es la movilidad y lo que se necesitaría hacer es que las personas se junten no más allá de su centro familiar cercano. Nosotros hemos mantenido las estrategias de testeo, tenemos estrategias focalizadas de testeo comunitario, tenemos pruebas suficientes de antígenos y de PCR y no ha habido en ningún momento desabastecimiento. Es decir, todas las personas que tengan la sospecha de tener COVID o de que hayan estado en contacto con una persona con COVID o que tenga sintomatología sugestiva de COVID pueden acercarse a los más de 2.000 puntos de testeo que tenemos en el Ecuador. Esta información de los lugares donde se están realizando las pruebas de COVID está disponible en la página web del Ministerio de Salud Pública y pueden acercarse tranquilamente cuando crean conveniente, es decir, cada vez que hayan pensado que están en contacto con una persona con COVID o cuando tengan sintomatología sugestiva del mismo. Entonces nosotros mantenemos la estrategia de testeo, solicitamos nuevamente a la población en general que se mantenga en sus domicilios, que salgan a hacer actividades comerciales y económicas solamente que sean indispensables y que mantengan las medidas de bioseguridad. Por supuesto, es una forma de precautelar la salud cuando se hace una prueba, pero más importante que hacerse la prueba es completar su esquema de vacunación y ponerse la dosis de refuerzo de ser necesario y de haber ya cumplido los seis meses de haberse vacunado con esquemas completos. Gracias. La siguiente pregunta es de Noticias Guayaquil. No la escuchamos. Parece que tenemos un inconveniente con Noticias Guayaquil. No obstante, podemos retomar la pregunta para avanzar con el siguiente periodista. Hola. Ah, Noticias Guayaquil, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Es subsecretario, por favor. Por motivos técnicos, no pudimos grabar la primera parte. ¿Nos puede reconfirmar entonces así el primer caso en Guayaquil de una mujer, de cuántos años y el lugar donde se habría contagiado? Bueno, es una persona que vive efectivamente en la provincia de Guayaquil, se contagió en la ciudad de Guayaquil y al momento es una paciente que está estable, con sintomatología leve y está en este momento en cuarentena, está aislada en su domicilio y nosotros estamos haciendo el seguimiento para que se den los cercos epidemiológicos y que no se propague la enfermedad. ¿Cuántos años y cuántas vacunas? Tiene el esquema completo de vacunas y tiene cuarenta y ocho años. Gracias, subsecretario. Le recordamos además a los colegas periodistas que, como acostumbramos, el video y el audio completo lo remitimos tan pronto como concluye esta rueda de prensa para que puedan también tener el respaldo de material. Por favor, seguimos con la pregunta de Brian Espinosa. Subsecretario, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Nos puede, por favor, precisar cuál es el número de personas que son parte del cerco epidemiológico de este segundo caso y sobre el caso de Quito, si se mantiene también el número de personas que son parte del cerco, que eran dos inicialmente, sus compañeros, pero había ciento cincuenta personas también bajo vigilancia por el tema del vuelo de Panamá-Quito. Si nos puede precisar eso, muchas gracias. Claro que sí. Mire, del caso de Guayaquil, hasta el momento tenemos identificado trece personas en cerco. Esta información ha sido un poco compleja de recopilarla, pues no ha habido una colaboración completa de la persona que está infectada. Sin embargo, hemos ya implementado los cercos epidemiológicos a nivel familiar y a nivel de las personas que tenemos la información. Y en cuanto a las personas de Quito, nosotros ya hemos hecho testeos, hemos hecho más de cuarenta y dos pruebas a las personas que viajaron juntos, las personas que están más cercanas y que tienen mayor riesgo de mantenerse o de tener algún tipo de contagio. En el caso de Quito, no han habido nuevos casos positivos y los ciento cincuenta pasajeros de este vuelo se les ha decretado cuarentena y se está monitoreando que esta cuarentena se cumpla de manera efectiva. La siguiente pregunta, por favor, es de Dayana Monroy de Telemazón. Hola, ¿cómo le va? Yo simplemente quería entender, bien, le preguntaban antes sobre el contagio en un evento social y le preguntaban si esto ya quiere decir o ya podemos decir nosotros que el contagio es comunitario. ¿Cuál es la probabilidad de que ustedes encuentren a este paciente cero? Porque usted también lo mencionaba en una segunda pregunta. Simplemente para nosotros ser realmente precisos. Sí, efectivamente, bueno, las probabilidades de encontrar al paciente cero son altas. Nosotros tenemos nuestro equipo de vigilancia que está trabajando precisamente para que esto ocurra. Al momento, el contagio se está dando en clústeres, es decir, no hemos encontrado un aumento explosivo de los casos ni hemos detectado otros lugares más donde se encuentre esta variante. Es decir, la variante ya está en el Ecuador, está circulando en el Ecuador, pero su contagio al momento es por clústeres, es por racimos. Estamos precisamente cercando estos racimos para que no sea comunitario. Pero les iremos informando de ser el caso si ya la contagiosidad de esta variante ustedes conocen es muy alta y precisamente para eso estamos nosotros con nuestra estrategia para reconocer en qué lugares nomás está y precisamente esto ha hecho posible que nosotros seamos de los primeros países de Latinoamérica en reconocer esta variante. Entonces, estamos trabajando en ello. Gracias, secretario. Por favor, la pregunta de TC Televisión. Subsecretario, muy buenos días. Gustavo Merino le saluda de TC Televisión. No me queda claro, no es preciso, no tengo una respuesta concreta respecto a que si el contagio se puede considerar al caso de Guayaquil como un contagio o que Omicron ya está circulando de forma comunitaria. No, precisamente eso les acabo de explicar. No es un contagio comunitario, es un contagio por clústeres, así se denomina, es decir, están circunscritos en pequeños grupos poblacionales, pero no tenemos un contagio comunitario definido al momento. Tenemos apenas dos casos reconocidos, seguimos haciendo la investigación. Esto, lo que ocurre normalmente en la historia natural de la enfermedad es que se haga comunitaria, pero por el momento tenemos en clústeres. Muchas gracias por la aclaración, subsecretario. Por favor, seguimos con Susana Naranjo. Señor subsecretario y compañeros, buenos días. Una consulta en virtud de la apertura del paso fronterizo de Rumichaca. Los ecuatorianos que pasen a Colombia a hacer sus compras, visitas y demás y regresen, ¿se va a requerir una prueba PCR para todos estos ecuatorianos que regresan en uno o dos días? Gracias. No, muchas gracias por la pregunta. Esto es muy interesante. Nosotros estamos dentro de nuestro alineamiento. Los ecuatorianos que salgan del país y que tengan una permanencia menor a 72 horas en Colombia, no van a necesitar una prueba PCR, pero sí van a necesitar que ingresen con el esquema completo de vacunas. Si no han tenido el esquema completo, porque al salir no se les, no, los que controlan eso es el gobierno colombiano, si al reingresar al país no tienen el esquema completo, pues nosotros aplicamos y completamos los esquemas en Tulcán. Entonces, las personas que salen pueden ir hacia Colombia y regresar el mismo día hasta 72 horas y no necesitan una prueba de PCR. Muchísimas gracias. Vamos a ir con las mismas cuatro preguntas de Radio Bucará, Anita Santamaría, Madeleine Pacheco y Diego Cuenta. Arrancamos, por favor, con Radio Bucará. Muy buenos días, señor subsecretario. Hay una inquietud al sur occidente de la patria en el tema de zona fronteriza. Se pueden abrir incluso ya también para acá al sur las fronteras, pero cómo se va a controlar si la mayoría de personas pasan por caminos que no son lícitos y por otro lado se organizan ya programas por el fin de año. Y usted decía, eventualmente se puede pedir, no se va a exigir, se puede pedir el certificado de la vacuna. ¿Quién va a controlar, dada la resolución del COE nacional que dijo que es de exigencia, pero vemos al sur occidente de la patria, donde incluso a Zamora, Chinchipe, donde hay algunos municipios que están organizando, dado de que no los controlan directamente? ¿Cuál va a ser estas circunstancias, doctor Francisco? Sí, bueno, la apertura de la frontera sur está ya siendo revisada. Vamos a, al igual que en la frontera norte, tomar todas las precauciones para que esta apertura sea ordenada y tenga todos los lineamientos necesarios. Serán exactamente los mismos lineamientos, es decir, se necesitará las personas que quieran ingresar al país que estén con los esquemas completos de vacunas y pruebas PCR y estamos acordando las modalidades y los tiempos con el gobierno peruano. Esto por un lado. Y por otro lado, nosotros hemos hecho esta exigencia a través del COE, del COE nacional. Con esta exigencia, lo que nosotros buscamos es que los gobiernos locales, que son quienes tienen las atribuciones de control de aforos, de control y autorización de fiestas, de eventos públicos, sean quienes pongan esta normativa para que todas las instituciones del Estado, a través de la declaratoria de esta normativa, la puedan hacer. Por ejemplo, las intendencias, policía, los cuerpos, por ejemplo, en Quito, los agentes metropolitanos de control, etcétera. Entonces, esto es una situación que se da a nivel territorial. Nosotros, como ha sido en la campaña de vacunación, hemos tenido el apoyo de los GAS y esperamos que en esta ocasión también nos apoyen, ayudándonos con el control de aforos, limitando los programas o los eventos para este fin de año y Navidad, con el fin de que, primero, no existan más contagios y, por supuesto, que esta variante Omicron, que es mucho más contagiosa, no tenga un contagio masivo y no nos complique el sistema sanitario. Por favor, Anita Santana, del diario. ¿Cómo están? Buenos días con todos. A ver, creo que en el inicio usted se explicaba que se les ha hecho un poco difícil el tema del cerco epidemiológico porque, como ha sido una fiesta, no ha habido colaboración. ¿Podría confirmarme, por favor, cuántas personas entonces estarían en este cerco y cuál sería el riesgo entonces de no poder realizarlo, quizás de una manera más efectiva? Entiendo que tampoco es responsabilidad del MSP y que tiene que existir una corresponsabilidad ciudadana, pero conocer específicamente el tema de las personas en cerco epidemiológico en Guayaquil que nos reconfirme si se han aumentado en Pichincha con el otro caso. Y si por si acaso tiene estadísticas de cómo está la ocupación de las camas de hospitalización y de UCI-COVID, también le agradecería. Perfecto. En realidad, ha sido, como le digo, difícil poder realizar el cerco de estas personas. Hemos detectado 13 contactos. A estos 13 contactos estamos siguiendo. Obviamente esto es una cuestión de corresponsabilidad ciudadana. Necesitamos que la ciudadanía nos ayude, nos apoye. Nosotros mantenemos las reservas necesarias para que se pueda dar una vigilancia efectiva. Esto es lo primero. Y lo segundo, a partir del caso de Quito, no estamos o no hemos tenido ningún otro tipo de reporte de que existe ni siquiera un caso positivo. Es decir, las personas que acompañaron a esta persona que está con COVID, con Omicron en la ciudad de Quito, que viajaron con él y que estuvieron en Sudáfrica con él, no tienen COVID, no han salido positivos. Y tampoco nadie más de los 150 pasajeros que los tenemos localizados y reconocidos. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos hasta el momento. Como decimos, es una cuestión también de corresponsabilidad ciudadana que nos ayude en los procesos de vigilancia epidemiológica. Entonces, solamente hay 13 personas en cuarentena, por así decirlo, de la fiesta. Sí, efectivamente, en este momento sí, pero este grupo va siempre creciendo. Es decir, ya estamos contactándonos con las 13 personas y obtendremos información de estas personas para poder ampliar el cerco. O sea, se están contactando. ¿No significa que esas 13 personas ya estén en aislamiento? No, no, sí. Estas 13 personas están reconocidas. Por supuesto, si hace una investigación de casos, se las aísla y después de que se les aísla, se pregunta por sus contactos. Entonces, estamos en la fase de que estamos reconociendo los contactos de los contactos, ampliando el cerco epidemional. ¡Gracias!